Nos ha cambiado la vida, pero pues ojalá y que nada más quede en una simple enfermedad y no tengamos pérdidas de algún familiar o pérdidas humanas es lo que más realmente nos duele. Entonces yo pido a la población que continúen esforzándose, tomándose las medidas. Es mejor utilizar un cubrebocas de este tipo o utilizar un respirador artificial. Es algo que estamos viendo, el sufrimiento de familias por las pérdidas de seres queridos y eso nos duele a nosotros como gobierno municipal que nuestro pueblo esté sufriendo. Pero les pido que acatemos las indicaciones del sector salud, también llevemos una vida más saludable, hagamos ejercicio en nuestros domicilios, ¿verdad?, para que tengamos mejor resistencia a nuestro cuerpo.